presentar a Sofía Heredia, ella es voluntaria de APLAB, Amor por los Animales Bolivia. ¿Cómo estás? Buenas noches Sofía, bienvenida. Un gusto que hayas podido aceptar esta entrevista. Buenas noches Lorena, gracias por el espacio y bueno, dispuesta siempre a colaborar y como tú decías, hablar un poco de los animales y su cuidado. Es importante que la población empiece a tomar un poco más de conciencia, ¿no? Pese a que sí, se está haciendo, están tomando mayor conciencia, aún vemos una gran cantidad de animalitos que son abandonados, que lastimosamente viven en las calles, que atraviesan todo tipo de penurias, que no nos podemos ni siquiera imaginar. Y tú eres voluntaria ya hace varios años. Así es, sí, yo soy voluntaria hace nueve años. Nueve. Sí, bueno, desde el 2009, desde el 2009 soy voluntaria en APLAB. Y sí, es un servicio árduo el que hay que hacer y, bueno, brindar nuestro tiempo. Y como tú dices, es importante, bueno, por lo menos en APLAB, dos de nuestros pilares fundamentales de trabajo es el tema de la concientización a través de la educación humanitaria y también trabajar muy fuerte el tema de la esterilización, ¿no? Que es algo fundamental para una solución ética al problema de sobrepoblación canina y felina. Y se trata de concientizar, ¿no? De inculcar a los ciudadanos que si van a adoptar un animalito, sí o sí tienen que hacerlo esterilizar, machito o hembrita. Así es, así es, ya sea hembra o macho hay que hacerlo esterilizar, no solamente por la salud del animal, sino por compasión con miles que viven en las calles, ¿no es cierto? Y como tú dices, la educación, la concientización es importante y también tiene que estar dirigida la concientización de acuerdo al grupo meta, a niños, universitarios, trabajadores, depende del grupo también. Es un diferente tipo de educación humanitaria el que se brinda. No solamente se trata de que la población sepa de que no hay que abandonarlos, de que hay que esterilizarlos. Muchas veces vemos, y nosotras como voluntarios también, es cosa de todos los días que nos llega una denuncia de maltrato animal, de que le pegaron, lo atropellaron, lo abandonaron o de que algo le ocurrió. ¿Cómo debemos actuar en ese momento si nosotros estamos presenciando este tipo de maltrato? ¿Qué tenemos que hacer? Ya, lo importante es, bueno, que uno pueda tomar acción de esto, ¿no es cierto? No delegar esto a ustedes vayan, ustedes hagan. Si no, se trata de tomar acción por la vida de ese animalito. Ya sea en casos de maltratos, atropellos, tal vez si el vecino está maltratando, y no quedarse callado, sino denunciar. Ahora, sí, obviamente, si es un caso de riesgo, si un perro está atropellado, si uno está viendo ese momento algo crítico, es importante siempre acudir a un veterinario, al veterinario que esté más cercano para brindarle ayuda inmediata a ese animalito. Después, si es un caso, por ejemplo, de maltrato, que el vecino está maltratando, o han visto algo así, es importante hacer la denuncia a la autoridad competente, y la autoridad competente en este caso es la Policía Forestal Medioambiental, o FOMA, ¿no? Exacto. ¿Por qué te preguntaba esto? ¿Cómo tenemos que proceder? Ha habido un caso hace unos días que realmente nos ha tocado el corazón de todos quienes somos voluntarios. Estamos observando en este momento, en la pantalla está compartida, esto ha sucedido en la ciudad del Alto. Este cachorrito que ha sido atropellado, pero intencionalmente. Sí, a la intencionalidad ha sido porque esta persona, este chofer de este radiotaxi, iba a toda velocidad y todavía era en una zona escolar de alto riesgo, precisamente para los niños, y como en este caso lastimosamente ha quitado la vida a un perrito, ¿no? Ha sido tan fuerte el atropello que, bueno, le lastimó la boca, murió, sí, el perrito, pero el señor no se hubiera detenido si no se le pinchaba la llanta por el colmillo del perrito que agujereó la llanta. O sea que fue tan fuerte que el colmillo del perro hizo que se pinchara la llanta. La llanta se pinchara, sí. ¿Solamente por eso se detuvo? Por eso se detuvo, porque la llanta se pinchó. Y es por eso que también los vecinos han denunciado, han sacado fotos, y si bien no han podido tomar alguna acción legal, digamos, sí han hecho esta denuncia que nosotros la hemos hecho viral también en nuestra página, y en otras páginas también se ha hecho viral esta denuncia. Ahora, tomando en cuenta que ya está esta denuncia por medio, ¿la Policía Forestal y de Medio Ambiente puede actuar? Porque tenemos una ley también, que los ampara a los animalitos, los protege. Así es, la ley 700, ¿no es cierto? Los ampara y los protege. Sí tiene todavía algunos vacíos, porque lastimosamente ninguna persona puede entrar a la cárcel. Sí te dan dos años, creo, de pena, de sanción, pero no es... Bueno, después las medidas sustitutivas y los sueltan a las personas que hayan cometido algo. Pero sí hay que actuar de la mano de la Policía Forestal, porque es la autoridad competente. Nosotros como voluntarios, lastimosamente, tenemos un campo restringido respecto a eso. Somos voluntarios, hacemos un servicio. Por eso es importante la participación de la comunidad, por eso decimos juntos, hacemos la diferencia. Si tú ves a un animalito, no es solo decir, vayan, recojan, sino, hagámoslo, yo lo llevo, yo lo traigo, esas cosas, ¿no? Y sí, trabajar de la mano de la autoridad. Y con las normas, esperemos que puedan ser más duras las sanciones. La Policía Forestal y de Medio Ambiente ha logrado detención preventiva a dos sujetos. ¿Recuerdas este caso de Yogeta? Sí, unos hermanos. Sí, exactamente. Hay detención preventiva. Por primera vez sí se le dio a estas dos personas por biocidio y maltrato animal. Ahora se puede tomar en cuenta este ejemplo para que ciudadanos como esta persona, que tal vez está en nuestra sintonía, está escuchando lo que ocurrió y que mató a este animalito, existe una ley y se ha dado detención preventiva. Lo importante es que las personas tomen cartas en el asunto, o sea, sean parte de la acción, ¿no es cierto? Se vuelvan denunciantes, que vayan, que hagan el proceso, que denuncien, que hagan seguimiento. Porque eso es lo importante y no esperar que lo hagan diferentes organizaciones o activistas independientes, sino uno, uno si ama a los animales y los quiere y quiere hacer un cambio positivo en sus vidas, debe tomar la acción en sus manos y hacer eso, ir a la policía forestal medioambiental, hacer la denuncia, hacer el seguimiento. Y como en este caso que menciona Lorena, que mencionas, es el tema de que se ha logrado esa detención preventiva. Y como es, hay miles de casos, lastimosamente hay miles, no es el único. Así es, lastimosamente es el, al menos en nuestra página, los mensajes de todos los días, el tema de maltratos, de pérdida de animales o personas que se encuentran animales y no los pueden tener, las adopciones que siempre las promovemos, como tú dices, adopciones responsables, pero no siempre hay espacio para todos ellos, ¿no? Entonces, es importante la esterilización, ese es un punto importante. Y nosotros nos empezamos a llenar de animalitos en nuestro hogar simplemente por querer darles una segunda oportunidad y que tengan una mejor vida, ¿no? Y buscar unos buenos hogares. Esta es la función que tiene APLAB, recogerlos, curarlos, esterilizarlos, entregarlos en adopción. Pero es un seguimiento un poco complicado y difícil. Sí, es un trabajo de dedicación, de esfuerzo y no solamente de unas personas, sino de un conjunto de voluntarios que damos nuestro tiempo, nuestro dinero, de manera, de manera pues voluntaria al servicio de los animales. Estamos observando las fotografías, el trabajo que ustedes hacen, tienen un pequeño refugio, hacen diferentes actividades para poder conseguir recaudar este dinero, tanto para la alimentación, el veterinario, para todo. ¿Cuáles son estas actividades? Incluso están promocionando unos calendarios también. Así es, sí, sí, Lorena. Nosotros sí tenemos un albergue temporal que tiene, bueno, la función de acoger a los animales y tenerlos, como tú dices, en observación, en rehabilitación para una adopción responsable, hasta su esterilización, su vacunación, todo eso. Ese es el proceso que tiene que tener la adopción responsable. Y precisamente para mantener a estos perritos, mientras se los observa, se los cura, son muchas actividades que realizamos, donaciones independientes, venta de artículos, y como tú mencionabas en esta oportunidad, como es principio de año, tenemos la venta de nuestros calendarios. ¿Dónde podemos encontrar estos calendarios? ¿Cuál es el costo? ¡Ay, qué lindo! Sí, esos son nuestros calendarios, son de enero a enero, así que tienen hasta el siguiente año, tienen las fotos de nuestros animalitos en adopción. ¿De los que han sido rescatados? Exactamente, otros que han sido rescatados, en las fotos interiores también están sus historias, sus historias como han sido rescatados, están sus fotos, y bueno, nosotros, el calendario está a 30 bolivianos, que es un precio accesible, y lo tenemos en 5 puntos de venta. Los puntos exactos de venta los pueden encontrar en nuestra página de Facebook, Amor por los Animales Bolivia. Tenemos puntos de venta en Achumani, en San Miguel, en El Centro, en Miraflores y en Sopocachi. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo realmente que hagan este trabajo, esta labor, que realmente no es nada fácil! Así es, es de mucho esfuerzo, a veces 24-7 para algunas personas, porque no solamente es el trabajo de ver a un perrito, sino son llamadas, mensajes, WhatsApp, Messenger, la página, y bueno, a veces se satura. Sofía, este voluntariado que hacemos, a veces nos deja grandes satisfacciones, alegrías, pero muchas veces nos dejan tristezas. ¿Has tenido casos de alegrías, tristezas, algo que recuerdes, algo muy fuerte? Bueno, algo muy fuerte, sí, es un caso al principio inicialmente triste, pero después... Con un final feliz. Con un final feliz, sí, porque era Tonka, un perrito que lo han encontrado con sus... Parece que era un perro de pelea, porque tenía muchas heridas en la cara, en el cuerpo, y tenía una pata ya muy lastimada, casi necrosada. Entonces, se ha intentado la recuperación de su piel a través de las donaciones de las personas que donaban gasa, donaban miel, donaban algunos otros insumos médicos. Y bueno, al final, recuperamos, hicimos que el perrito recuperara parte de su piel para poder hacerle una cirugía de amputación. Que si bien no pudo recuperar la totalidad de la patita, sí pudo recuperar la piel para que la patita tenga una amputación lo más bajo posible. Y bueno, al final se fue con otra voluntaria independiente que le buscó un hogar y ahora vive tranquilo. Se llama Tonka y está en nuestro calendario 2017, si no me equivoco. ¡Ay, qué lindo! Sí, su foto y su historia. ¿Dónde podemos encontrar la página de Facebook colocando qué nombre o algún número telefónico incluso para aquellas personas que realmente aman, amamos a los animales, para hacer donaciones? Ah, claro, sí. Bueno, estamos en Facebook como Amor por los Animales Bolivia, App Lab, y nuestro número central es el 701-433-340, que es nuestra central y donde también podemos recibir sus WhatsApp. A veces no los vamos a poder contestar de manera inmediata porque se saturan los mensajes, pero vamos a estar tratando de responder a los WhatsApp y también al Messenger en la página de Facebook, ¿no? Perfecto. Ha sido un gusto que nos estés acompañando, Sofi. Y una vez más, tomemos en cuenta que existe una ley que protege a los animalitos y a todos aquellos conductores, tanto de transporte público como privado, si tienen un animalito, bajen un poco la velocidad, no los atropellen. Son seres vivos, son seres que sienten también. Así es, seres sintientes, los que merecen nuestro respeto a la vida, ¿no? Eso es lo más importante. No es necesario que tú quieras a todos los animales, pero sí respetar, respetar la vida y ser conscientes de que es importante. Ya no podemos tener más animalitos como ciudad, como país. Entonces, es importante que esterilicemos a nuestros animales por su salud y por compasión con miles que viven en las calles y aún encuentran un hogar. Exacto. No los atropellen, no los abandonen tampoco, no los maltraten, frenen, bajen un poco la velocidad y adquieran sus calendarios. Entonces, estamos iniciando esta gestión y, por supuesto, será por una buena causa, estarán ayudando a PLAV, que esto significa veterinario, alimentación y sin duda que este animalito que ha sido rescatado del maltrato, del abandono, puede recuperarse de una manera favorable y de esta manera, valga la redundancia, tener una segunda oportunidad. Ha sido un gusto, me lo quedo. Sí, sí, gracias, Lorena. Gracias por el espacio. Y, bueno, reiterar eso de la esterilización y la educación, la concientización a favor de la vida de los animales. Te vamos a estar esperando en una próxima oportunidad. Con gusto, gracias, Lorena. Muchas gracias, aunque ha sido un gusto. Que tengas una linda noche, bueno, lo que queda de ella. Sí, gracias, muchas gracias y buenas noches. Gracias. Pausa y ya volvemos. Aguárdenos unos minutos. Tenemos más información para ustedes. Gracias.